Bueno, queréis ver lo que es la gente de verdad, lo que es la vida de verdad, lo que... cómo piensa la gente de verdad, lo que es el mundo. Pues si queréis ver lo que es el mundo y cómo se utiliza a la gente, en este caso a los niños, cogeis y veis el capítulo 18 y lo vais a ver hoy conmigo, vais a ver el capítulo 18 de esa gran serie que era Heidi. Voy a darle candela, me vais a acompañar los que queráis a ver este capítulo conmigo. Lo ponéis en vuestro reproductor. Bueno, voy a parar un momento. A ver, para aquellos que no sabéis de qué va Heidi, Heidi es una novela que fue adaptada allá por los años 70 al anime, con un éxito atroz. Yo tengo el álbum de Cromos, por ahí lo tengo, y entonces es una historia muy sencilla. Es la historia de una niña que es huérfana y los primeros años de vida la cuida la tía. La tía solo quiere medrar y encuentra trabajo en Frankfurt. La niña le estorba y lo lleva con el tío de ella, que es el abuelo de la niña, que es el padre del padre fallecido de la niña. Y, claro, llega y no le da margen de maniobra a ninguno. Llega para el pueblo, le deja a la niña y marcha en un acto de increíble egoísmo de una de las personas más repugnantes de todas las... O sea, es infinitamente más bicho que Rottelmeyer, porque Rottelmeyer en el fondo es una buena persona. Porque está todo el rato preocupada por quien está preocupada. Y le coge cariño a la niña y le coge cariño a la montaña y al final, realmente... Claro, una señora de mediana edad que suele caer mal, decimos, esta es una Rottelmeyer. No, no. Aquí el personaje ignominioso y repugnante y que es lo que sería el paradigma del trepa hoy en día y de persona que le importa todo una mierda, le importa a la familia una mierda, le importan los empleados una mierda, le importan sus hijos una mierda, le importan sus nietos una mierda... Es DT. Porque es detestable. Y entonces, bueno, pues vamos al capítulo 18, que es que esta buena señora vuelve otra vez a las montañas y vuelve a por la niña. Y vais a ver por qué vuelve a por la niña. Por cariño, por aquí. Y explicado eso, seguimos. Gracias por haber cuidado a Heidi. Basta verla para comprender inmediatamente lo feliz que es a su lado. ¿Todavía está enfadado conmigo? Tío, no sea rencoroso. Yo sabía que usted trataría a Heidi con mucho cariño y no me equivoqué. En aquella época no tenía quien dejarle a la niña. Comprenda lo que podía hacer. Usted quizá piensa que me desentendí de ella al dejarla aquí, a su lado. Pero no es cierto. No la he olvidado un momento. Quería encontrar a alguien que se ocupara de Heidi para no molestarle a usted tanto. E incluso pensé en la manera de tenerla conmigo. Claro, claro. Me preocupaba mucho. Créame, por eso he venido a buscarla. Tío, ahora por fin puedo llevar a Heidi conmigo a Frankfurt. ¿A dónde? ¿A Frankfurt? Sí, ¿por qué no? Bueno, con su permiso puedo sentarme, ¿verdad? Escúcheme bien. Esperé un día y otro hasta poder ofrecer a Heidi un gran porvenir. Me gusta el autocontrol que tiene el abuelo porque es que esto me lo hacen a mí y yo reacciono igual que el abuelo. O sea, yo ante todo autocontrol. O sea, estás delante de una hija de puta que te está dando excusas con voz zalamera y te intenta comer la olla. O sea, es increíble. Esto es atemporal. Es que hay gente que es así. Es que hay gente que es así. Y muchísima. Entonces seguimos. Continuamos para bingo. Un gran porvenir. Cuando me lo propusieron casi no podía creerlo. Pero ahora afortunadamente ya está todo arreglado. Tío, Heidi tiene una suerte estupenda. Solamente una persona de cada cien mil o quizá menos todavía puede conseguir una cosa así. Bueno, ¿a que no sabe usted de qué se trata? ¿El tío pasando? Seguro que no puede adivinarlo, ¿verdad? Tendré que explicárselo con todo detalle. Espero que no se sorprenda con lo que voy a decirle. Verá, es casi como un cuento de hadas. Los señores para quienes trabajo tienen un familiar en Frankfurt. Es seguramente uno de los hombres más ricos de aquella ciudad. El señor Seseman es viudo y tiene una hija de 12 años. Se llama Clara. La pobrecilla está enferma de las piernas y por ello tiene que estar siempre en casa. Ni siquiera puede ir a la escuela. Por eso tiene un profesor particular que va todos los días a darle clase a domicilio. Tampoco tiene amigos para jugar. Pobre niña. Mi señora siente mucha pena por ella. Me pregunto si yo conocía a alguna niña agradable y educada que pudiera hacer compañía Clara. Y entonces le hablé de Heidi. Fui a casa del señor Seseman para hablar con la señorita Rottenmeier, que es el ama de gobierno de la casa. Le conté lo buena y cariñosa que es nuestra Heidi. Y la señorita Rottenmeier se interesó vivamente por ella. Y al fin me dijo que viniera a buscarla. El pasando de su culo. Que le parece no es maravilloso. Y todavía hay más. Heidi puede llegar a ser muy rica. Si algo le sucediera a la pobre Clara... Hija de puta. Está tan delicada que cualquiera sabe lo que le puede ocurrir. Y si su padre algún día se sintiera solo, puede que incluso llegara a adoptar a Heidi. Y entonces nuestra pequeña heredaría una gran fortuna. 1972, creo. Es impresionante esto. Cuando lo veíamos de niño no lo veíamos tanto. Pero... Como ha hecho el giro. Ha empezado con la pena. Con el chantaje emocional. Igual que cuando se la dejó. Que se la dejó con el chantaje emocional. Y esto... Es que esto pasa... Esto está pasando ahora en alguna parte del mundo. O sea, hay una DT. Hay una DT. Que está intentando medrar. Utilizando a un familiar que le importa. Un huevo o menos para usarlo. De moneda de cambio. Si la pobre niña le pasara algo. Vamos, si es por ella la tira por la silla. O sea, esto es brutal. Pero brutal. Tienes algo más que decirme de este. Contesta. Pero... ¿Qué dice, tío? ¿Es que acaso le parece poco todo lo que acabo de contarle? Cualquier otro que no fuera usted... Pensaría que mi relato es algo maravilloso. Pues entonces ve a contárselo a ese cualquier otro. ¿Me has entendido? A mí no me gusta. ¿Es eso todo lo que tiene usted que decir? Está bien. Escúcheme. Heidi ha cumplido ya los ocho años y tenemos la obligación de pensar en su porvenir. Y ni siquiera sabe leer. Todo el mundo lo dice. Usted no quiere que vaya a la escuela ni tampoco a la iglesia. ¿Por qué? Hasta los aldeanos de Dorfli están preocupados. Dicen que con este abandono se volverá tan uraña como usted. Es la hija de mi hermana. Me siento responsable de ella. Y no estoy dispuesta a dejarla por más tiempo abandonada a su extraño capricho. Entonces intenta llevártela si puedes. Vaya. ¿Pretende impedírmelo? Piénselo dos veces antes de intentarlo. Piénselo muy bien, tío. Si se le ocurriera llevar el caso ante los tribunales, lo ganaría yo. Todos los aldeanos de Dorfli están de mi parte. Usted no podría contar con el apoyo de nadie en este pueblo. ¿Cree que no lo ganaría yo? ¿Lo cree de verdad? Por otra parte, quizá no le gustaría nada que alguien ante un tribunal le recordara su pasado. Ese pasado que usted quiere olvidar a toda costa. ¡Cóllate! La paciencia se agota. Llévatela donde quieras, estropeala, corrómpela. Pero nunca más la vuelvas a traer aquí, ¿me oyes? No quiero verla como te veo a ti, hablando como tú lo haces, con ese absurdo sombrero de plumas en la cabeza, mujer estúpida y ridícula. Muy bien, ¿entonces puedo llevármela? Ella dirá si quiere ir contigo. Ella no tiene por qué decidir nada. No obstante, se lo voy a preguntar. Verás como no querrá. ¡Claro que querrá! Estoy segura de ello. Pero guija de puta. Es que guija de puta es. ¿Cómo ha cambiado la expresión? ¿Ya habéis terminado de hablar? Sí. Heidy, prepárate enseguida porque nos vamos a Frankfurt. ¿A Fran qué? Frankfurt. ¿A Frankfurt? Sí. El abuelito ha dicho que si quieres puedes venirte conmigo ahora mismo. ¿Hija de puta? Sí, por los cojones. Pues, ¿sabes una cosa? Yo no quiero ir. ¡Buah! Heidy, por favor no seas tozuda como una cabra. Cuando veas cómo es Frankfurt te va a gustar mucho. Estoy segura de que te encantará. Es que me gusta más estar aquí. ¿Y tú cómo puedes saberlo, eh? Frankfurt es una ciudad muy grande y muy bonita. Ya verás qué calles, qué edificios tan altos y cuántas cosas interesantes hay allí. Cuando conozcas aquella ciudad ya no querrás volver nunca más a estas solitarias montañas. No puedo ir, tía, de verdad. ¿Pero por qué? Pues porque prometí a la abuelita de Pedro que iría a verla todos los días. Es ciega, ¿sabes? Y se pondría muy triste si no voy a verla. No te preocupes, ya irás a visitarla cuando regreses, Heidy. Y le llevarás un precioso regalo, algo que le guste. ¿Un regalo? Me gustaría llevarle panecillos blancos. Qué buena gente es la chica, eh. La niña es que es... La niña es muy buena gente. Claro, la abuela de Pedro es ciega y le hace mucha compañía a la niña. Entonces... Está moreno, es demasiado duro para mí, no puedo comerlo. Quisiera poder comprarle panecillos blancos. Ahí va la cosa, la pobreza. Y la niña ve ahí... Oye, tía, ¿puedo comprar en Frankfurt panecillos blancos? ¿Eh? Ah, naturalmente. Podrás comprar todos los que tú quieras. ¿Y podré volver a casa hoy mismo? Claro que sí. Hija de puta. Ven conmigo, se está haciendo tarde. Y la abuelita también se sentirá feliz. Ya. Bueno, tía, vámonos deprisa. Compraré panecillos para la abuelita y algo para el abuelo. Uy, espera. ¡Abuelito! ¡Adiós! ¡Adiós, niebla! ¡Adiós! 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 La mirada de la otra cuando se ha vuelto es diabólica. O sea, es una hija de Satán. Cortamos. Vamos otra vez a... Mientras Heidi y Dete emprenden su viaje, Pedro está recogiendo leña para el fuego. A estas horas debería estar en la escuela, pero ha preferido corretear por el campo. Entre las ramas de los árboles, elige una fina y flexible que le servirá de vara. cuip, cuip. cuip, cuip. cuip, cuip, cuip. ¿Ah? ¡Hola, Heidi! ¡Hola, Pedro! ¿Adónde vas tan corriendo? ¡Me voy a Frankfurt con mi tía Dete! ¡Ahí al lado! ¿Qué dices? ¿A Frankfurt? ¡Ahí al lado! Sí, voy a despedirme de la abuelita. ¡No, espera! Heidi, no puedes ir ahora, es demasiado tarde. Pero es que la abuelita me espera todos los días. Ya te he dicho que la verás cuando regreses. Vámonos ya. ¡Oye! ¿Y cuándo vas a volver? ¡Eso a ti no te importa! ¡Hija de puta! A ver, no os voy a mentir. Llevo sin ver este capítulo fácilmente 25 años. Y no más, más, pero probablemente más. Y lo recuerdo. Y lo que yo recuerdo era la tristeza que sentía la gente cuando se iba... Pero leyendo entre líneas lo que está haciendo Dete y visto hoy, pues es que es demoledor esto. O sea, ahora cuando llega Pedro a hablar con la abuela y le dice a la abuela que ya es vieja y están en la ruina porque el que trae ahí el dinero es Pedro, el poco dinero que trae... Y Heidi consigue... Bueno, sabéis que Heidi acaba bien. Vamos a... ¿A qué voy a decir? Que acaba bien. Es una serie que acaba bien. Clara camina, gracias a estar en las montañas, a Rotelmeier se le ve que es buena persona, el abuelo está contento y se baja para abajo para el pueblo a vivir. Todo eso lo consigue la niña. O sea, es tan buena gente que consigue que Pedro se escolarice, consigue muchas cosas. Entonces ahí una persona marca la diferencia. En este relato marca la diferencia la niña. Y entonces esta hija de puta lo que intenta es mediante la niña acceder a la fortuna de la familia Sesemán, que son buena gente. Es muy buena gente, señor Sesemán. Y es muy buena gente los mayordomos, la gente que está ahí, la que está podrida hasta la médula es ella, que es que ni siquiera es consanguínea del abuelo. Es la hermana de la mujer del hijo del abuelo. Que yo quiero creer que fueron gente que fallecieron en un accidente. No he leído la novela. Estaría bien leerla quizás. Y bueno, seguimos para bingo. Que ahora es cuando viene la parte jodida. Virgida, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? No se asuste. No ha sido nada, madre. Pedro que dejó caer toda la leña en el suelo. Eso es todo lo que ha pasado. No se preocupe usted. Qué susto me ha dado. Pedro, no puedes dejar de dar golpes. No puedo remediarlo. Bueno, ¿qué te pasa, hijo? Dímelo. Se trata de Heidi. Dete se lleva a Heidi a Frankfurt. Se la lleva, lo he visto. Abuela muerta. Dete. Dices que se la lleva a Frankfurt. La madre alucinándole. Dete, por favor, no te la lleves. Devuélvemela, vete. No nos la quites. Heidi. Es la abuelita que me llama. Tía, ¿no la oyes? La abuelita me llama. Tira, tirando del brazo. No quiero verla. Heidi. No tenemos tiempo ahora. Pero me está llamando. Anda más deprisa. Si vas tan despacio, no podremos regresar a casa hoy mismo. No. A prisa. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué gentuza. Qué miseria. Vamos, madre. No llore. Ya se ha ido. Tranquilícese. No volverá nunca más. Lo sé. Que no, hombre. Que sí vuelve. Los caprichos de una imbécil. Por los caprichos de una imbécil. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Es Heidi. Sí, es Heidi. Heidi, ¿vienes a jugar? ¿Qué? 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 La gente del pueblo. La otra estirada. Dite, ¿te marchas ya? Sí. Buena la debes haber armado conociéndote. Sí, gracias a ti. Date prisa, o sea, la tarde para volver a casa. Está bien, vamos, pequeña. Marbel, tenemos mucha prisa. ¿Hasta la vista? Hasta la vista. Vaya mujer. Cuánto me alegro. Yo también. Ahora Heidi vivirá mucho mejor. Hay ignorantes. Ignorantes. Y manipuladas. Ahí está la abuela de Pedro. Triste. Ah, la casa de Pedro es un poema. La mujer desolada. ¿Cuándo volverá, Heidi? ¿Sabéis cuándo volverá? Ella era mi felicidad, mi alegría. Ahora se acabó todo para mí. Pedro está enfadado y quiere explicaciones. Y va a ver al abuelo. Y aquí se demuestra que Pedro es un tío que los tiene bien puestos. El abuelo está en shock, enfadado. No se mueve. Él no entra todavía en la casa. Se queda en el quicio de la puerta. Va despensado. General, espera. Ven aquí. Va despensado. Me alegro de verte. ¿Quieres cenar conmigo? ¿Ya he cenado? Ya, claro. Viejo. ¿Cuánto tiempo estará Heidi en Frankfurt? Oiga, ¿sabe cuándo volverá? Oiga, ¿sabe cuándo volverá? No lo sé. No lo sé, hijo mío. ¿Por qué no lo sabe? Dígame por qué. Heidi... No volverá nunca más. Yo tampoco puedo creerlo. Marcharse Heidi y mi nieta me parece imposible. ¡Qué tonto! ¿Por qué la dejó marchar? ¿Por qué la dejó marchar? ¡Dígamelo, viejo! Tienes razón. No dice nada porque... Tienes razón. Pedro se marcha. ¿Qué tonto? ¡Dígamelo, viejo! Bueno, sale aquí caminando delante de la... de la otra víbora. ¡Date prisa! ¡No puedo más, Heidi! ¡Vamos a descansar un poco! ¡No, que si no, no podríamos llegar a casa esta noche! ¡Ay, inocente! ¡Ay! Heidi corría sin parar. Solo pensaba en llevar a la abuelita lo más pronto posible los panecillos blancos que tanto le iban a gustar. El camino, a pesar de ser largo, no la cansaba apenas porque pensaba que pronto volvería a ver la sonrisa feliz de la abuelita. ¿Por qué es buena gente? ¿Por qué buena gente? Una hija de puta. Bueno, y ahí acaba el capítulo, que siempre acababan con un poco de lo que iba a pasar la siguiente vez. Este es el capítulo 18. Vuelve en el 33, me parece. Mientras tanto, pues ahí en Frankfurt, pues... lo... lo que hace es... por lo que mejor se le da, que es alegrar la vida de la gente. Tiene un don esta niña. Es buena. Es la bondad. O sea, es el personaje infantil más bueno que ha habido en un anime. Y es la pura bondad. Es muy duro este capítulo cuando lo ves desde el punto de vista de un adulto y porque ves un poco lo que es la vida, sobre todo cuando te pones un cuatro delante y de ahí a partir... todo es una concatenación de decepciones, sobre todo por parte de algunas personas y te das cuenta de que, bueno, pues en la ignorancia de la... de lo que es la infantilidad de la ignorancia es donde más cómodos está. Mucha gente firmaríamos ahora por estar con 14 años, con 12, con 15, con esas preocupaciones que nos parecían la hostia. O sea, mi mayor preocupación a los 12 años era terminar un trabajo de cuatro páginas sobre el caballo para presentarlo en EGB al día siguiente. Y, bueno, las preocupaciones hoy en día son otras. Pero, bueno, hay gente que... hay gente que tiene auténticos dramas en casa con gente como esta hija de puta que no... que no le importa a la niña nada y no le importa... es un instrumento más para medrar en la alta sociedad de Frankfurt. Bueno, la niña... lo de Hedy es a pico y pala. Al principio a pico y pala con el abuelo, a pico y pala con la gente del pueblo, a pico y pala con todo el mundo, demostrando que es una niña que es pura bondad. Y la tía es maldad. Es una cosa que es... es una veneriza, es una aprovechada y lo único que quiere es medrar a través de su heredera, que sería la niña. Sí, por ejemplo, hay un subtexto ahí que es que es muy turbio, que es que si le pasara algo a la niña, a Clara, supongo que se refiere, pues ella medraría. Entonces, claro, es acojonante. O sea, yo creo que no hay ninguna otra serie infantil que ha tratado este tema, como es la manipulación sistemática de un menor para sus propios intereses personales. Y bueno, que está muy bien la serie. Son temas atemporales. Tengamos en cuenta que se desarrolla en el siglo XIX. La diferencia de clases es abismal. Lo que dice es verdad. Quizás sea una oportunidad entre cien mil y esta, pues, empieza medrando desde lo más bajo hasta llegar a comerle la cabeza a la gobernanta, que es la Rotelmeier, para, mediante la niña, ganarse la confianza de Rotelmeier, que yo estoy convencido no confía del todo en DT. Porque se ve como es DT. Una persona detestable. Y bueno, esto ha sido el análisis del capítulo 18, que yo creo que es el más durillo así de ver de que no el primero, pero sí el 18 es el capítulo más porque es verdad lo que dice el abuelo. Es que en aquella época tú te despedías y no te despedías para siempre. O sea, la gente no tiene ninguna esperanza en que vuelva. Y aquí le ha fastidiado al abuelo, que ya se había encariñado de ella. Le ha fastidiado a Pedro, que era su amiga. Le ha fastidiado a los niños del pueblo, a la gente del pueblo, a la abuela de Pedro, a la madre de Pedro. O sea, a esta tía le importa a siete cojones la gente del pueblo. Allá se pudran, allá se jodan. Y lo que le importa es ella. Y lo que vamos a ir demostrando, episodio a episodio, que ahí lo narra muy bien y maneja muy bien el drama, es que esta niña es súper poderosa en el aspecto de que gracias a esta niña la otra niña va a volver a andar, el abuelo va a bajar al pueblo que se había exiliado a las montañas porque hay ahí algo que no se nos dice pero queda, va implícito en lo que dice esta sinvergüenza. Entonces, no seáis como de ti, no seáis unos mierdas.